Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos, teléfono 52 308 95. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el joven lanzador Mauricio Ávila, quien ya pues prácticamente ya conoce a la gente aquí en Parral, hoy lo vimos lanzar y creo yo que pues puedas desearle bastante, vamos a decir, apoyo al equipo de ayuntamiento. No, pues sí, sí, así es, a eso vengo, echarle la mano pues en lo que podamos ayudar, un granito de arena pues para salir adelante, Dios quiere y se den los resultados el fin de semana contra el Frisco y no había podido venir desde un principio porque tuve unos compromisos, pero aquí estamos ya. Físicamente, ¿cómo andas Mauricio? Al 100, gracias a Dios me tiene bien, sin lesión y listo para echarle ganas el fin de semana. ¿Cómo viste el equipo del Frisco? Está bueno, pues el Frisco siempre ha sido un equipo bueno, protagonista, yo estuve con ellos, pero ahora me toca estar al otro lado y hay que ganarle pues. O sea que creo yo que ya más o menos con ese batido, Mauricio. Claro, ya todos jugaron conmigo, la mayoría jugaron conmigo. ¿Estabas jugando en otro lado? Sí, en Yucatán, yo estaba jugando en Yucatán. ¿Vienes desde allá? Desde allá, vengo. ¿Qué clase de viaje, no? No hombre, apenas hoy llegué, salí desde ayer y apenas hoy llegué en la mañana. Correcto, Mauricio, ¿algo que quieras agregar para Furia Gris? Un saludo y un saludo a todos allá en Yucatán, muchas gracias, un saludo al amigo Pedro. Correcto, gracias, buena suerte. Gracias. Gracias. Gracias.